¿Cómo están? Soy Lucendi, hoy les voy a traer una historia muy bonita, que se las va a contar una venezolana, en donde hacen todo el trabajo que tiene que ver con cartón, lo que son cajas, lo que ven en los minimarkets, todo ese tipo de cajas para tortas, todo ese tipo de cajas la hacen ellos, ella es Joana Tuba, ella es venezolana, la tengo aquí conmigo, y estamos aquí en Peñaflor y estamos en la fábrica, como en el núcleo, donde sucede todo este proceso maravilloso, que ya tuve tiempo de verlos en un recorrido que hice unos minutos antes, unos minutos, tenemos como tres horas aquí, ya hablamos de todo y vamos a la playa todos juntos ahora, para ver el proceso de todo esto, lo bonito es que ella está con el dueño de todo esto que se asocia, que es un chileno, entonces hay una conexión muy linda entre Chile y Venezuela, de la mano de Joana que nos va a enseñar hoy, que tiene el nombre de Encajados, Encajados es el nombre que ella le da para lo que es el público venezolano. Sí, en Instagram es encajados.cl, pero en realidad me conocen como Encajados, yo soy la cara de Encajados. Esto que ven atrás, la parte del reciclaje, todo lo que es la materia prima, ya van a ver lo que está ahí adentro, así que vamos a pasar, vamos a conocer esto, lo que van a ver es todo el proceso y todo lo que se encuentra ahí adentro. Ahora les voy a presentar a Rodrigo, que está aquí. Hola, ¿cómo estás? Él es el chileno, aquí está Rodrigo. Rodrigo, tengo entendido por lo que estuvimos conversando un buen rato, que esto es de tu padre. Así es, esta es una fábrica familiar, un negocio que lleva aproximadamente 30 años, 30 años en el mercado, dedicado full al pack, ahí en cartón, todo el tema reciclable. ¿Cómo comienza todo esto? Porque todo esto tiene un inicio. Bueno, inicialmente mi padre trabaja en una de las grandes industrias, empresas nacionales en Pacayí, industrias bánicas que hasta el día de hoy son súper reconocidos. Y bueno, él en algún momento sale de esa empresa y empieza a formar su negocio. Como todo negocio parte, desde la casa, desde el cobertizo, con una máquina, con mucho trabajo familiar, ayuda de todos los que pertenecemos a la familia. Y ahí empieza y poco a poco empieza a crecer, ya después a arrendar un galpón, comprar un poco más de máquina. Y ya hoy día estamos acá, en un galpón de 3.000 metros, 25, 30 personas promedio trabajando con nosotros. ¿Cómo fue la conexión hacia la parte venezolana? Porque yo llego a ustedes por Joana. Sí, así es. Y Joana, nos hemos visto en las redes sociales desde hace un tiempo. Entonces, la conexión aquí es muy bonita porque son dos choques culturales y fíjense lo que sucede. Ella es la ventana del mercado chileno al mercado venezolano. Sí, bueno, pasa, se mezclan varias situaciones. Nosotros empezamos a tener bajas en estallido social, luego pandemia, en las ventas. Nuestros clientes habituales ya empiezan a disminuir. Y en algún momento llegamos con un producto específico que era el papel antigrasa. Y vemos con Joana la opción de que ese producto puede servir también en muchos negocios de comida venezolana. Food Track, en su momento Patio Santa Rosa, que era el boom. Un par de clientes que hoy día son amigos ya de nosotros. Y empezamos con eso. Bueno, empezamos y bueno, con Joana vemos la forma en que se puede empezar a trabajar. Y ok, Joana, este es tu nicho. Veamos qué es lo que puede salir, qué es lo que se hace. O sea, la conciencia que tú le traigas a Joana es que ella ya entra al mercado venezolano, que es el que ella conoce. Es que es urgente. Y un paréntesis, el Patio Santa Rosa, que Rodrigo hace mención, hace unos años atrás, antes de pandemia, era un punto de encuentro obligado de todos los venezolanos aquí en Santiago. Eso fue un fenómeno que tal vez no se repita. Esperemos que sí, porque fue un impulso, fue un búlsar de lo que es el mercado venezolano y nuestra cultura aquí en Santiago de Chile. Pero fue algo maravilloso lo que fue el Patio Santa Rosa. Claro, sí, era un punto de reunión y bueno, ahí empezamos. Empezamos un poco a tratar de entrar en el mercado venezolano y que tienen una particularidad. O sea, a ustedes les gusta mucho presentar el producto de una muy buena manera. Y con Joana fuimos viendo cómo nosotros podíamos ayudar a presentar de mejor manera un producto y que para nosotros también fuera de negocio. Y así, buscando para el Instagram, ver cómo podíamos ser algo llamativo. Y bueno, nace encajado. Lo que pasa es que los venezolanos somos pretenciosos. Somos pretenciosos y nos gustan las buenas presentaciones. Tú le enseñas a Rodrigo el Instagram. Yo le presento, le digo, esta es una oportunidad para vender. Aquí hay otro mundo. Aquí hay otro mundo. Mira, conoce Instagram y ahí nace encajado. Nace encajado y de ahí él se enamoró del Instagram también. Lo manejamos los dos. Hoy día también tenemos una persona que nos acompaña ayudándonos con el tema de cómo se ve al Instagram, del contenido que se sube y todo el tema. Pero ahí nace y empiezo yo a recoger los patios. Nace mi primer cliente y lo voy a decir Arabito. Fue mi primer cliente y todavía es mi cliente. Félix, un saludo y un abrazo desde aquí. Te creemos, Félix. Te creemos mucho. Besos al gordo, besos al gordo. Te creemos. Valga la cuña la cuña. Tenemos que pasar por los chaguaros después de la cuña. Vamos a hacer tres. Gratis no te sal. Bueno, y ahí nace encajado y empieza a minar en cada patio. Pero me estabas contando en las tres horas que tenemos hablando antes de la entrevista de que fue por algo de vino. Bueno, en realidad ahí no había nacido encajado. Yo comienzo a trabajar con Rodrigo porque se me da la oportunidad de donde yo trabajaba. Me despiden. Voy a trabajar con el sindicato. Está decidiendo mi despido. Y me ofrecen hacer unas cajas de vino para diciembre. Y me dicen, tú puedes hacer esto. Ahí llego a Rodrigo y le digo, ¿podemos hacer esto? Sí. Dale. Ahí vi oportunidad de negocio y ya. Ahí comienzo yo a trabajar con Rodrigo. Y después nace el tema de que ya vamos a ver esto. Vamos a ver aquí. Y ahí nace el irme al patio porque había una oportunidad de hacer algo. Hacer algo súper bien. Yayo, seguimos aquí con Rodrigo y con Joa. Vamos a hacer el recorrido. Les voy a mostrar un poco. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? 3.000 metros cuadrados de galpón. Aquí hay 3.000 metros cuadrados de galpón. Esto es enorme. Les voy a regalar una toma dentro de un rato de cómo se ve desde arriba de una de las oficinas para que tengan una idea, una noción de lo que se hace aquí. Hay unas máquinas que son, para mí son una belleza y son súper complejas. Que son, se las voy a enseñar rápido. Son todas estas que están acá. De hecho, ahí donde se reparan. Y están estas. Está aquella que también está. Todas están funcionando, pero esa es la que está en este momento. Esa está armando. Armando, sí. Y esa es la impresión. ¿Esas máquinas a qué se dedican específicamente? Bueno, estas son máquinas imprentas offset. Esta es de las imprentas más grandes que hay en el país de formato de impresión. Nos da un formato 125 por 92 centímetros. Esto es una impresión positiva a través de planchas de aluminio. Básicamente imprime cartón, papel. Y de alto gramaje. Eso es lo que nos permite también tener packaging de alto grosor y que permite que sea resistente para los alimentos que tienen harta carga de peso. Lo que se está viendo es que es... Y me contaba uno de los que la... Ya lo vamos a conocer. Que es alemana. Sí. La máquina es alemana. Una Roland. Y es una belleza. Yo nunca las había visto, pero sí. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Las terminaciones son de esas máquinas así antiguas, pero de las que son. Es como una reliquia, una obra de arte en funcionamiento. Ahora, aquí es donde se hace la imprenta prácticamente. Donde la pintura... Sí, esto se imprimen los pliegos. Este envase funciona muy similar a cómo funcionan las impresoras de casa en base a cuatro colores. Negro, amarillo, cian y magenta. Ok. Ya, si te das cuenta ahí, el rodillo de abajo, el cuerpo tiene puesta la tinta roja. El cuerpo de arriba tiene la tinta azul. La máquina que estamos armando nos va a permitir imprimir los cuatro colores a la vez. Ahí hay dos colores y en el cuerpo de atrás hay dos colores más. O sea, que esto es toda una ciencia. Sí. ¿Quién se carga de manejar... Este monstruo? El artista. El artista. Se lo presento. Se lo presento. El artista. Aquí está. El regalón de la máquina, don José Arviento. Don José. Don José. Quiero que me explique... ¿Cómo se maneja? O sea, usted maneja solo esto. O sea, con un ayudante. Trabajan dos personas en la misma. Pero usted se conoce esta máquina de arriba y abajo. Exactamente. ¿Cuánto mide esta máquina de largo? Esta mide 8 metros. ¿8 metros? ¿Y de ancho? Por 3. Por 3. ¿Y usted no se me dice la cantidad de botones y cosas y rodillos y palanca que tiene esto? Sí, esto tiene por cada cuerpo, tiene 14 rodillos. Y son dos cuerpos, son 28 rodillos. ¿Y cómo se maneja esta máquina? Hay botoneras, hay manillas de presión, hay cauchas, hay mantillas, hay planchas que tienen que ir cambiando según el trabajo. ¿Y cuánto tiempo tiene usted en esto para saber manejar a la perfección esta máquina? Para trabajar esta máquina hay que tener unos 4 o 5 años de experiencia. ¿Y usted tiene cuánto? 40. Los tiene todos, los tiene todos. O sea, usted me dice que es 5 años, él tiene 40. Está sobrevalorado aquí. O sea, hay alta experiencia. Hay alta experiencia. Hay alta experiencia. Él es el cirujano de este quirófano. Nunca se termina de vender todo. Todos los días se aprende algo. Todos los días se aprende algo. Pero los detalles son importantes. ¿Y qué es lo más difícil de este proceso? El proceso es que venga. No, lo digo, no. Lo difícil es controlar los claviqueros, dar los tonos precisos. Eso es lo más difícil aquí. O sea, que también eres colorista. Es que una persona que trabaja en esta máquina tiene que ser colorista, tiene que saber todo. Troquelado, emplacado, tiene que saber todo un precito de la máquina. O si no, no funciona para allá. O sea, puede quedar algo malo. Si en algún momento tú te llegas a jubilar, en la cara de ennojo que no llega este día. ¿Qué tendría que hacer una persona para poder sustituir tu experiencia para que se gane este sitio? Para manejar esto, esto es una responsabilidad enorme. Sí, aparte que todos los días, con cartulinas, millones de pesos. Las personas tienen que tener tiempo acá, no, porque es cosa de tiempo. Y que sean vivitos para poder aprender este tamaño. ¿Siempre te ha gustado? Es que me gustó de intensiva hasta... y me sigue gustando. Fíjense cuando no le pregunto a alguien si le gusta, no se le nota en los ojos. No es una pregunta así, me gusta. No, el espacio no que sientes tú por... ¿Eso, aprendí de esto y me gustó y hasta el día de hoy? ¿Es de familia o...? No, yo solamente. ¿Solamente? Sí. ¿Cuántos años tienes tú? Perdón. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo que decirlo. Sí, 60. Y 40 trabajadores. O sea, aprendiste de joven. Sí, así es. Él es el Picasso de acá, ¿no? Sí, el artista de... Enseñame un poquito la micra, vamos a ver la micra un poquito. Vamos, vamos a verla. Voy a hallar a andar despacito para que lo graben andando. Aquí la vamos a ver andando, ustedes. Miren el tamaño. ¿Ya tiré una...? ¿La va a poner a andar allí? Botoneras. La botonera. Botonera de marcha, retroceso, aire, presión. Y ya la máquina está andando. Y la máquina está funcionando. Ok, entonces el cartón se coloca acá. Exactamente. Y con una bomba de aire, tira el cartón para adentro. Y con aire, hacemos pasar papel. Ahí viene. Y llega a un toque hiromarquina, para que caiga todo donde mismo, preciso. La máquina es súper precisa el toque. Mira, va a poner la misma línea. De todo la misma línea. Tiene que llegar ahí para que después cache punto con punto. Esta máquina, ¿de dónde es? De alemana. Es alemana. ¿Cuántos años tiene esta máquina? ¿De qué edad está? Por lo menos... 60 años. 60 años. Entonces, mire cómo... Ahora. Una belleza. Ahí está el cian. Esta máquina está... Todos los trabajos son en base de cuatro colores. Ok. ¿Qué son? Cian, magenta, amarillo y negro. Ok. Aquí estoy trabajando con la máquina de dos colores. Estoy trabajando el cian y el magenta. El magenta. Ahí está. Ahí están los colores. El rojo. Este líquido... Este líquido es para cortar la tinta de la emulsión. Ok. Es lo que separa las tintas de... El agua separa las tintas. El agua con un aditivo separe la tinta de la plancha. O sea, José, esto es una ciencia totalmente. Todo se prende en tu vida. Este es un arte. Este es arte gráfica. Arte gráfica. Todo este sistema es arte gráfica. Pero el proceso es una belleza. No sabía que se llevaba tanto... Es precioso. Uno siempre ve la caja de cartón ya hecha y dirá, bueno, ¿cómo lo harán? Pero fíjense el proceso que lleva esto. Y le falta todavía para que lo sigan viendo. Correcto, ¿eh? Entonces aquí tenemos a José, que es el encargado de hacer todo este proceso maravilloso. Y la experiencia, lo que tienes aquí, es invaluable. Un placer. Ya se me hace famoso, José. Bueno, les voy a mostrar rapidito lo que es el esqueleto de esta máquina. Una de las máquinas que tienen. Para que tengan una medida de lo complejo que es. Miren esto. Esta es una de las máquinas como la que está aquí. Pero esta ya está armada y está funcionando y ya la están terminando de armar. Pero vean la cantidad, o sea, la cantidad de aparataje que lleva este proceso. Mira, aquí Rodrigo me va a explicar uno de los procesos. ¿Qué tenemos aquí? Porque esto es como la mesa de trabajo. Bueno, aquí lo que tenemos es un pliego impreso. Que es el trabajo que se estaba tirando en máquina. Que don José te explicó cómo funcionaba un poco la máquina. Esta máquina, dijimos que es una máquina a dos colores. Y era lo que te explicaba. En este momento se está tirando rojo y azul. Que si ven los colores rojo y azul, lo que está. Posteriormente, a este pliego se le tiran los otros dos colores. Que es negro y amarillo. Para llegar a la impresión ya en su color final. Este proceso se va a hacer solo en un paso en la máquina que está al costado. Que es la que estamos armando. Ok. Para terminar la impresión en cuatricromía. ¿Esto es algo parecido al periódico? A la prensa? A ver. Es el mismo principio de impresión. Más o menos lo mismo. Pero la diferencia es que en el periódico se imprime en prensa rotativa. Y esto es pliego a pliego. Aquí hay toda una ciencia. Sí. Es complejo. Hay arte de diseño, hay cargas de tinta. Hay tipos de puntos en la impresión. Está ahí. Y ya tú te sabes esa estructura de arriba o abajo. Sí. Ya está aprendido con los años de circo. No porque lo haya estudiado. Lo que es preguntar, ¿verdad? Vamos a seguir dando una vuelta para que conozcan. ¿Qué es lo que vamos a conocer ahorita? Lo que me enseñaste yo a lo de... Lo que hacen las bandejas. Las prensas que hacen las bandejas. Si ustedes se preguntaron en algún momento, ¿cómo hacen esos diseños de bandejas para sus tortas, sus bandejas de amón, sus cosas, los dulces que ustedes se comen en las panaderías o en restaurantes cuando piden para... Ya van a ver dónde es y cómo se hace. Yo no sabía. Y lo aprendí hoy. Yo tengo a dos maestros. La de la venta y el que lo sabe todo desde su negocio. Esto que vamos a ver, ¿cómo se llama? Bueno, acá tenemos el proceso de moldeado. Estas son prensas que funcionan con calor. Funcionan con dos moldes, macho-hembra. Se pone un cartón solo cortado al tamaño y con la presión y temperatura botan la humedad natural del cartón y dejan la bandeja moldeada. Si usted no lo entendió, venga para que lo entienda. Este es el proceso. Ahí ven el calor. Y ahí prensa y hace el molde y sale. Eso que ustedes ven ahí. Aquí está. Ahí está. Este es el... Fíjense la textura, fíjense las líneas, los pliegos, todo de esto. El boludo pasa. Ahí. Y con calor, la prensa. Y voilà, se hizo la magia. Bueno, y en este proceso tenemos tres tipos de máquinas. Tenemos la que es manual, 100% manual. Después tenemos la semi-automática. Esta también funciona con calor. No ven la llama porque funciona con resistencia, con electricidad. La electricidad es la que le da temperatura. Y es el mismo principio. Con vines hidráulicos para dar la presión. Y tenemos, cuando está en funcionamiento ahora, pero este es el mismo principio. Pero esta ya es automática. Si te das cuenta, acá se pone el material que era el que estaba solo cortado. Baja, aquí le da el moldeado. Ahí tiene unos chupones que esos son los que expulsan la bandeja. Ahí caen los canastos y la bandeja hecha. ¿Quién no se ha comido una milhoja y la ha visto este plato? Ustedes no sabían que este plato tenía tanto proceso. Cépalo. Míralo las tortas. O sea, todo esto tan simple que ustedes ven, de repente que no es donde va el dulce arriba, abajo, perdón. Tiene este proceso tan maravilloso y tan complejo para que ustedes tengan una idea. Ok, Rodrigo nos va a enseñar ahorita, que eso me lo explicó Joana, el primer recorrido que hice con ella, que es el troquelado. Que es donde prácticamente se precorta o... Se hace el corte y pisado. Se hace el corte y la caja. Se hace el corte y la caja. El prepicado. El prepicado. ¿Listo? El prepicado. ¿Algo ha aprendido? Algo ha aprendido. Ah, ah. Ahí me recorre. Algo va, algo. Si voy a meter currículo aquí, va. Bueno. El maestro, por favor. Estas máquinas son troqueladoras, formato 100% 40. La gracia de estas máquinas es que cortan la forma de la caja, plizan y prepican. Se los muestro. Ahí está. Entonces, el modelo de la forma es todo lo que ustedes ven allí, lo que está allá, como la plantilla. Y todo eso que ustedes ven arriba son plantillas que ya están hechas para los distintos diseños, o sea, la cantidad que hay para distintos diseños de cajas como esta, que son las plantillas o las placas de cartón, que se pasan cuando él prensa. Se lo van a ver ahora. Eso pica y ya tiene la caja lista para sacarla, mira. Así. Y listo. ¿Ves? Y eso ya tiene la forma de la caja. Entonces, el proceso es este. Así. Bien. ¿Cómo planchar una camisa en la tintorería? No hay mayor problema con eso. Bueno, ese es el proceso del troquelado. Ahí se van regulando presiones, dependiendo del tipo de material. Y bueno, la caja, puedes ver un troquel ya más con detención. Más troquel. Esa es la forma del troquel. Donde la orilla tiene cuchillo. Esos son luisadores que le dan el doble. Eso es. ¿Inglés o chino? Ajá. Lleva tu curso de inglés y chino también aquí, aparte de aprender el arte del troquelado. Veo que es muy amplio la cantidad de material que hay. Y hay harto spot de material. ¿Cuántos tipos de cartón? A ver. Los cartones se diferencian por tipo. Entre las cartulinas blancas, que es habitualmente para estuche. Cartón craft, para los estuches más ecológicos. Y ya cuando empezamos a necesitar estuches más resistentes, van el microcorrugado, la cartulina emplacada con microcorrugado, para darle mayor resistencia a las cajas. El proceso del emplacado, para darle más fuerza a las cajas, es el que se hace en la máquina emplacadora. Que en este momento tenemos tres, pero está funcionando la semiautomática. Es la que vamos a ver en este momento, así que para que la conozcan también. Aquí estamos en la máquina que se llama... Emplacadoras. Emplacadoras. Voy a aprender unos términos. ¿A qué se dedica esta máquina? Bueno, esta principalmente lo que hace es pegar dos láminas de cartón. Puede ser cartulina, cartón microcorrugado o en esta circunstancia. En esta vez, ellos están emplacando una cartulina con un cartón piedra. Esto se hace para dar mayor resistencia al material. Esto es un material que después lo vamos a ocupar en hacer bandejas, como las que vimos en el proceso anterior. Pero estas van a ser bandejas reforzadas, más gruesas, para productos que llevan más peso. Vamos a ver cómo es hecho. ¿Estas son las láminas? Esas son las láminas. Arriba es cartulina, que es la que van a cargar en primera instancia en la Torre Alta. Ok. Abajo ves que hay un cartón gris. Ese es el cartón piedra que va a ir en el mesón de acá abajo. Entonces, ¿esto se pasa todo junto? Van pasando uno a uno, van pasando. Arriba pasa un fliego y automáticamente abajo agarra fliego. Tienes el cuerpo encolador. Y ahí adentro se ve un rodillo que va dando vuelta con cola. Eso encola el fliego de abajo. Y en los rodillos de adelante, lo junta con el fliego de arriba. Ahí baja el fliego y aquí lo junta. Y ya después va por la manga de secado. Fíjense, para que tengan una idea de la dimensión de esta máquina. Miren lo largo de la máquina. Lo largo y ancho de la máquina. Mira mi mano y mira lo ancho y largo del proceso. Mira, estos son los dos. Ella va a pasar ahorita una lámina para que lo vean rápido. Para que vean este proceso. Están las láminas ya salen los dos fliegos pegados. Y ahora vamos a pasar ahorita. Encolado y pegado. Ahora, después de la manga de secado, ya sale seco, pegado y listo para pasarlo al siguiente proceso. Y este es como el engrudo. Es una box. Son pegamentos a base del frigor. Es como el engrudo que decíamos. El engrudo de toda la vida de nosotros cuando estábamos en el colegio que pegábamos. El que veíamos en Artataki. Que yo creo que... ¿Esta generación no conoce el engrudo? No, creo. Me acuerdo que era una cajita con un polvo, con una chica y hacía la media. Era un desastre con eso. Ahora, es súper importante que los adhesivos que se ocupan son adhesivos de origen vegetal. Para que pueda el material seguir en contacto con alimentos. O sea que todo esto es reciclado y 100% verde. Correcto. Las tintas, no ocupamos tintas minerales. Que es base de las tintas que se ocupan. Ocupamos tintas vegetales. Ahora, el contacto con los alimentos de las tintas... Te pide que no sean tintas minerales. Es muy bajo la transferencia que hay de tintas a los alimentos. Pero por precaución siempre ocupamos tintas vegetales. Para que si estuviera migración del papel al alimento, fuera hinojo. Son cosas que yo no sabía. Pero fíjense el proceso tan delicado que hay en una caja. En esas cositas que ustedes ven que a veces no le toman en cuenta. Creo que hoy le van a tomar el valor a lo que es el proceso de cada cartón que ustedes ven. Donde hay el pan, donde están los dulces, las tortas, los alimentos. Porque es un proceso y es un proceso precioso. Lo que estamos viendo acá. Después de hacer el recorrido de conocer esta maravillosa fábrica. Que el nombre sale por una venezolana. La venezolana siempre adelante. Siempre imponiéndose. Ese carácter que la caracteriza. Nacen Cajados. La unión de un empresario chileno, acá en Chile, con una venezolana, nos dice que nuestro aporte siempre ha sido positivo. El aporte que hemos dado nosotros y con los brazos abiertos que nos ha recibido este país, como es Chile, ha sido maravilloso. Como siempre dicen que está el eslogan que los buenos somos más. Somos más. Somos más. Se refleja acá. Entonces, el heredero de una tradición de trabajar con el cartón, que es Rodrigo, con una empresa familiar que me estuvo contando que empezó en casa. Y repartían en las micro. O sea, se montaban en las micro y se repartían a los clientes. Sí, y íbamos a trachar a los clientes. Era lo que había y era como se podía. Así que se partió así. Desde casa, trabajando harto fines de semana. Y de ahí vamos, ahí vamos. De a poco empezamos a crecer un poco más y se fueron comprando más máquinas, comprando más material, atendiendo más clientes y ya. ¿Cómo te sientes llevando esta responsabilidad de tu padre, de la familia y que vea que ese sueño, esa pasión llegó a estas dimensiones? Cuesta, cuesta. Es harta la responsabilidad. Es harto trabajo, es harto cariño también. Cariño al trabajo, de profesión, contador auditor, ingeniero comercial, nada que ver con los cartones. Y después que termino de estudiar y trabajar en lo mío, vuelvo por petición de mi padre a ayudarlo y aquí estamos. Aquí estamos, de a poco poniendo más responsabilidad a medida que uno va siendo tapada. Necesita ir generando más recursos y aquí vamos. ¿Qué te ha dicho tu papá que ha sido lo más importante, lo más bonito o lo más sentido que te ha dicho tu padre en las etapas de tu progreso o de evolución en su trabajo y pasión familiar? ¿Qué es esto? O sea, que una frase, una oración o un conjunto de palabras que hayas dicho, sí, lo estoy haciendo bien, gracias. O sea, que te llene, que sepa que vas en el camino que elegiste, en el buen camino. Bueno, pasa, como te comentaba, que encajado en un proyecto personal con Johanna, fuera de, o sea, dentro de, dentro de, pero fuera de, no sé si se entiende mucho, ¿eh? Ajá. Ajá. Porque ajá, ya tú sabes. A él le gusta mucho la evolución que ha tenido los productos que nosotros presentamos, la evolución que ha tenido con encajado. Porque si bien te diste cuenta, las máquinas, los platos, son procesos, son productos muy básicos de consumo masivo. Nosotros en los mismos procesos hemos tratado de darle personalidad a los envases para nuestros clientes. Y eso a él le ha gustado, ve, ve cada vez que generamos un producto nuevo, ahora último sacamos una caja para arte queso, unos quesos que eran una caja hexagonal. Al viejo le encantó, y al cliente le encantó. Entonces a él ver esa recepción que tienen los clientes, ver cómo lo que él en algún momento empezó haciendo muy básico. De a poquito ha ido mejorando y le dimos de nuevo con encajado, le pusimos un plus más y que el cliente lo reconoce. Eso es lo que a él más le gusta y lo ve y lo reconoce. Que eso cuesta, que un papá reconozca que vamos mejorando, cuesta, pero ahí el viejo va y también lo disfruta. Pero te ha dicho en algún momento, que orgulloso lo que estás haciendo, has visto esa, o le cuesta, o sea, lo ves o lo lees en su actitud, en su expresión corporal. Sí, es más eso, es más de actitud. Los viejos cuesta que digan muchas veces las cosas, pero uno por actitudes se da cuenta, o sea, cuando le traigo un producto nuevo, cuando ve que estamos desarrollando algo nuevo, lo mira, lo ve y oye cómo lo hicieron, oye que está entretenida esta caja, oye. Se nota, se nota, y sí, él también muchas veces verbaliza que le gusta lo que estamos haciendo, que le gusta el nivel de clientes que estamos teniendo. O sea, hoy día nosotros, puede sonar medio fanfarrón, pero con Yohana conversamos, nosotros estamos trabajando con clientes top venezolanos, o sea, Sumito, la gente de Arte Queso, Lumberjack, Arabito. La Fiambrería, son clientes que, de hecho, hoy día hasta en el mercado chileno, son empresas que están en el top, son empresas muy buenas. Entonces, ver que estamos llegando a ese tipo de clientes, a él le gusta, a él le gusta, porque él estaba muy acostumbrado a trabajar con mayoristas. Así que no, por ahí ya el viejo va conociendo la otra parte del negocio y le va gustando. Va conociendo el negocio venezolano. Cuando uno hace este tipo de entrevistas, este tipo de videos, siempre que se le entrega o se expone, siempre a los entrevistados riegan esto para todos los familiares, para que todo el mundo vea la entrevista. Quiero aprovechar que estás acá hoy, que estás al mando de esta tradición. ¿Qué le dirías a tu papá? Uf, está difícil. No, que aquí estamos, dando la pelea. ¿Qué le dirías a tu papá sin ser tu papá? Exteriorizando eso que tal vez le cueste para... Ya te pusiste complicado. Ya se puso sentimental. No, no, que él ha hecho una muy buena pega acá. O sea, a mí la experiencia de mi papá, la experiencia de vida de mi papá es muy fuerte. O sea, él es una persona que a los siete años salió de su casa. Entonces, sin estudios y solo con trabajo, llegar a lograr esto, nada más que sacarse el sombrero y felicitarlo. Y nada, tratar de que esto siga para adelante, de para las generaciones futuras y que todos puedan vivir tranquilos y que sigan teniéndole el cariño al cartón. Porque hoy día eso pasa, uno le tiene cariño al cartón. Mi hija me pregunta, le preguntan en el colegio a mi hija, ¿qué es lo que es tu papá? Mi papá es cartonero. Y eso viene de generación. De mi hermana también lo decía. Entonces, nosotros somos todos hijos de cartonero. Cartonero. Ahora sí, ven acá tú. Dígame. La ventana de conexión entre Venezuela y Chile. Un mensaje a toda la comunidad venezolana. Bueno, que sigan haciéndolo bien, que sigan trabajando, que sigan luchando por lo que quieren. Luchando por lo que quieren, no desmayen, no descansen. Es mucho el esfuerzo, pero a eso vinimos, a otro país, a trabajar, a darle duro y nada, eso. ¿A quién dejaste de Venezuela? ¿De familia a quién tienes acá? Toda mi familia. Acá tengo solo a mi hijo. ¿A tu hijo? Sí, solo a mi. ¿Y en Venezuela? Toda mi familia. ¿Tu mamá? También. ¿Papá? También. Un mensaje para ellos. Ah, no, 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 no. Bueno, ¿qué? Uno siempre tiene que dar un mensaje porque la gente que queda allá, que siempre nos está esperando. Sí. La gente que siempre nos queda esperando y extrañando allá, esto le llena mucho. Sí. Esto por más, por más lejanía, siempre están más aquí, nosotros vamos más allá que aquí. Sí, nosotros estamos aquí pero el alma está allá. El alma está allá. Entonces, ¿qué le dirías a tu familia, a tu mamá, a tu papá? Que sé que van a ver este video. A mi mamá y a mi papá que sepan que aquí estoy trabajando, lo que hago desde los 16 años, porque salí de mi casa a los 16 años y que sigo trabajando, trabajando por un futuro de mis hijos, por un futuro para ellos también y que quisiera estar allá. Todos quisieramos estar allá. Yo me despido desde acá con Encajados, que es el nombre con que se bautiza este negocio de la mano de la pasión familiar, de una tradición familiar chilena, de acá, de Chile, para que vean cómo podemos aportar y cómo se pueden transformar las culturas, el proceso de adaptación, que es muy importante. Así que invita a la gente a que te siga en las redes sociales, que ella es la que maneja el Instagram, porque, Rodrigo, no maneja el Instagram. En realidad sí lo manejamos los dos, pero yo soy la que veo toda la parte. Encajados.cl. Ahí estamos. Ahora estamos haciendo como un refresh a la página, pero síganos. Encajados.cl. ¿Ofrecen? ¿Qué ofrecemos? Packaging personalizado, packaging genérico. Pero ahorita que viene la temporada de diciembre tenemos el pack para chuparles jamón, para todo eso. Pero ofrecemos, sí, lo que el cliente quiera. Si el cliente quiere una caja patas para arriba, patas para arriba se las vamos a hacer. Ya saben que no hay límite con la gente de Encajados. Yo me despido por acá. Un saludo a toda la comunidad venezolana. Un saludo y un abrazo, mi admiración y respeto a toda la comunidad chilena, a este país que nos ha recibido, que nos ha abierto los brazos para echar raíces acá y evolucionar y enseñarnos a que en algún momento, cuando regresemos, cómo rehacer un país. Nosotros estamos aprendiendo a valorar mucho más estando aquí afuera y cuando estábamos allá adentro. Siempre lo he dicho, es mi opinión personal, pero es así. Así que yo me despido, soy Lucendi y recuerden, no es simplemente una caja. Es un proceso muy bonito, es un proceso complejo y que Rodrigo y Yoa lo hacen con mucho cariño y todos los días para que ese pedacito de cartón... No es una caja, es amor y corazón. Ya no, tengo que decir. Yo me despido, nos vemos en otro programa. Yo soy Lucendi y aquí desde Encajados, Santiago de Chile. Nos vemos. Yo soy Lucendi. Yo soy Lucendi.